Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en el 126 Marvel Spider-Man de Play 5 ¿Por qué digo de Play 5? Porque también tengo el de Play 4, igual que el Mice Morales que tengo de Play 4 y Play 5, ¿vale? La cosa es que el remaster este quería pillármelo y demás porque me gustó mucho el juego y pues bueno, quería jugármelo de nuevo y sacarme el platino de nuevo, ¿vale? La verdad que estas misiones que hay por la calle de estas aleatorias que salen son bastante pesadas al final, ¿vale? Porque hay un montonazo de ellas y son bastante pesadas, pero bueno, al final se hizo y se sacó relativamente bastante rápido, es un platino asequible, ¿vale? Vamos a comentar cositas del juego mientras saco estas últimas misiones aleatorias y es que, bueno, como bien sentí la primera vez que jugué, el juego me encanta, me flipa como se mueve Spider-Man, me encanta Pero sí que el mundo abierto sigo viéndolo desaprovechado. En el Mice Morales mejora bastante, o sea, mejora bastante, no hace grandes cambios, pero mejora mucho el mundo abierto Y en este caso, pues bueno, como dije la primera vez, espero que en el segundo juego pues mejoren un poquito el mundo abierto para que sea más ameno, que sea más, digamos, un poco más complejo Porque sigue siendo como típica, bueno, típicas misiones que aparecen por ahí y demás y espero que profundicen un poquito más Que la verdad se merece, el juego que han hecho se merece que profundicen un poquito más en todo ello, ¿vale? Y bueno, ya veis ahí que simplemente estamos sacando, bueno, estamos matando estos matones y demás, que ya llevaba horas ahí haciendo matones Ya no sabía ni lo que estaba haciendo, me estaban dando por todas partes porque tenía la cabeza ya en otro sitio Y sin más, ya veis que era pues por terminar ya los que me quedaban, ¿no? Pero bueno, es un juego súper divertido, súper bien hecho, aunque, bueno, tiene cosas que mejorar, bastantes cosas que mejorar Pero sobre todo la jugabilidad es una delicia, o sea, me encanta, hay un montón de trajes, o sea, eso me encanta porque hoy en día con todos estos temas de los DLCs y demás En el segundo juego, por desgracia, hay DLCs y son PAS y demás, pero con todo esto hay un montón de trajes y eso lo agradezco un montón en un juego de hoy en día Que es que parece ser que hoy en día si tienes más de tres trajes tienes que cobrarlos aparte como DLCs y demás, ¿no? Y no, en este caso, la verdad que se portaron y lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que estamos haciendo las típicas misiones genéricas que salen por ahí, las aleatorias, ¿vale? Que es que hay una barbaridad, o sea, por cada distrito, no sé si había 20, 25, bueno, depende del distrito, ¿no? Pero había una barbaridad de estas misiones aleatorias. Os recomiendo hacer estas misiones antes del final del juego, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacéis la misión final, la ciudad se calma un poco y la frecuencia con la que salen las misiones son bastante menores que cuando ya... Cuando estás justo en la misión final, ¿vale? No quiero contar nada por no contar nada del argumento, pero la cosa es que hagáis justo antes de la misión final Hacer todas estas secundarias porque salen todo el rato, o sea, me refiero, sin parar, pa, 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 salen todo el rato, ¿vale? Y entonces, bueno, si aprovecháis de hacerlo, lo vais a hacer mucho más rápido, sin tener que esperar a que salga una, que salga otra y demás, ¿vale? Entonces, bueno, os recomiendo eso. Y creo que esta es la misión aleatoria ya final, si no me equivoco, a ver, veamos... Ahí está, me encanta Manhattan, ¿vale? Ahí está. Y ahora, demuestra tu grandeza, pues ahí está la misión, o sea, el trofeo de platino, 126. Ya veis ahí un poquito los trofeos que hay, ¿vale? Pues todo el tema de coleccionables, misiones, pues, bueno, guaridas, etcétera. Bueno, hay un montón de tipos de trofeos por ahí, ¿vale? Y ahora vamos a ver el menú donde sale el número de trofeos para que veáis que es 126. Aunque, bueno, si habéis visto los anteriores, veréis que vamos en el 125 más 1, o sea, 126, como veis ahí. Así que, nada, espero que... Bueno, no he sacado los esto, ¿eh? Los DLCs y demás no he sacado en Play 5. En Play 4 creo que tenía sacados, pero en Play 5 no. Así que, nada, pues así estamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo, como siempre. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito a todos y adiós.